¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de una carta del equipo 2 de golazo que tiene rato teniendo un buen nivel de popularidad, ya que este Didier Drogba tiene muy buenas mejoras, número uno. Y número dos, creo que sale mucho para ser un icono de perfil, entre comillas, alto. No es el más alto, pero suelen ser caras sus cartitas. Vale la pena utilizarlo, como pueden ver en los goles y asistencias. Les puedo decir que a mí me fascinó este Drogba, por razones que les voy a decir más adelante. ¿Qué nos ofrece este jugador? Un 89 de estatura con tipo de cuerpo tall and normal. Es una estatura top para un baja balones, sobre todo con el Playstyle Plus de aéreo. Wordpress se le va elevado con 4 estrellas, 5 estrellas, tipo de aceleración, lengthy, controlado. Juega como delantero en media punta y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Drogba? ¿Cuáles son las mejoras más importantes de esta carta? 10 puntos en agilidad y balance, muy importantes para este Drogba. Siden sin ser top ahí, pero ya tiene algo más manejable en regate. 91 en reacciones con más 4, más 6 en regate, muy bueno. Y más 4 en compostura para este Drogba, más 3 parejo en ritmo. Ya un ritmo muy interesante de 92. Definición simple y sencillamente espectacular. En los 3 apartados más importantes tienes arriba de 96 con este Drogba. En el pase hay muy buenas mejoras. Es un pase decente, les digo eso, nada más. Y en el lado físico, puto asco. Más 3 en salto, más 2 en fuerza, más 3 en agresividad. Cabeceo perfecto, salto casi perfecto, fuerza perfecta. Y además, muy importante, Aéreo Plus. Playstyle para este Drogba, además de eso. Tienen los 2 Playstyle de ritmo que me parecen muy importantes para esta carta. Que no tiene la Winter Wildcarts. Tienes tiro colocado, que no tiene la Winter Wildcarts. Tienes implacable, que no tiene la Winter Wildcarts. Y cabeza es potente, que aplica lo mismo. Y Playstyle Plus de Power Shot y Aéreo. Pero bueno gente, sin nada más que decir. Vamos con los clips y las conclusiones de este Drogba. Y bueno gente, ¿qué opino de este Didier Drogba? Golazo de 94. Hoy sale Ronaldinho. Probablemente ustedes vean el video un día después. Porque probablemente lo programe. Y el SBC que más me sorprendió. No fue Ronaldinho, fue Drogba. Y no, no estoy diciendo que Drogba sea mejor que Ronaldinho. A lo que voy es que, ¿qué pedo hermanos con Drogba? ¿Qué pedo en serio? Es una carta muy potente. Yo recuerdo que Drogba tuvo una carta de promoción la temporada pasada. Déjenme checar quién diablos era. Que ya les he dicho varias veces. No, Drogba Winter Wildcard me está metiendo la riata varias veces. Que pedo, está muy chetado. Etc, 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 etc. En FIFA 23 tuvo una carta del... No, mame, tremenda polla de carta esa del Mundial. Era muy malo. FIFA 22 tal vez. No. Bueno. Ya, ya confirmo. Es la mejor carta de Drogba que he probado en la historia de Ultimate Team. Lo digo en serio. Es muy bueno chicos. Pero de verdad, muy, muy, muy bueno este Drogba. No solamente por una cosa donde de momento es la carta más imponente que he probado en todo el juego. Entiendo que tal vez no sea la mejor. Yo hablo de las cartas que he probado específicamente con la intención de forzar algo. Y donde sea el mejor. Tal vez hay cartas mejores. Puede ser. Pero las que yo he probado es la mejor. No solamente eso. Es una carta que tiene otras cosas que son muy, muy, muy top. Lo más caro de todo esto es que es una carta... Pasa lo mismo que con Roberto Carlos. Con este Drogba suele ser sobrevaloradito. Suele ser caro. Y esta carta de Drogba tiene un precio que me parece muy atractivo. Cuesta menos de 400k. ¿Dónde es donde este Drogba me parece el mejor jugador que he probado en el juego? De momento. Insisto que yo he probado. Puede haber cartas mejores. Lo entiendo. Vean los clips. Y vean algo que forzo con este Drogba. Lo van a ver un chingo de veces. Porque es más uno de estos clips. El juego aéreo de Drogba. No mamen chicos. El juego aéreo que tiene este cabrón. No me pregunten por qué. No sé si por la fuerza. Obviamente el aéreo plus y la estatura es un factor clave. Pero hay algo que tiene este Drogba que me bajó. Los únicos balones que no me bajó en 10 partidos fueron contra un Bastoni. Donde me lo papeé a Bastoni en general. Pero hubo 2, 3 duelos aéreos que no me ganó este Drogba. Obviamente tomando en cuenta que haya hecho un buen centro. Porque obviamente no gané el 100% de cabezazos. Hubo unos que no gané. Pero eran porque yo le mandé un centro de polla. Donde yo le he mandado un centro con estatura correcta. Le ganó a Van Dijk. Le ganó a Bastoni. ¿A quién sabe cuántos puntos? Rafa Márquez me papeé ahorita. No sé si Lucios, Companies. No, me papeé muchísimos centrales. Vidic. Vidic que también tiene aéreo. Varios centrales papeados con este Drogba. Te gana todo, hermano. Todo. De verdad. Todo, 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 todo. Todo te gana. Y te pone la pinche pelotita. Como si fuera con la pata. Con la cabeza. Este Drogba. Goles de cabeza no metí porque soy una mierda metiendo goles de cabeza. Soy muy malo rematando. Pero balones bajé. Un chingo madral con este Drogba. Que de verdad es demasiado imponente por arriba. También es muy fuerte. En hombro a hombro. Cuerpo a cuerpo. Y no es ese típico tanque. Que solamente es tanque y ya. También tiene otras cosas donde es muy bueno. Pero sí destacaría demasiado el juego. Es un sinsentido. Lo asqueroso que es por arriba. Pero de verdad. Sin sentido total y absoluto hermanos. Maldini también. Quien sabe cuantos putos Maldini es mi papi. Pero bueno. No solamente es eso. Porque ya sé que varios van a decir. Pero no me interesa el juego aéreo. ¿Qué tal es? Si no te interesa el juego aéreo. Yo creo que hay delanteros que son más convenientes que este Drogba. Eso es un hecho por 400k. Hay otros delanteros que yo contemplaría. Lo importante con este Drogba. Es ver lo que es por arriba. Y además lo que te ofrecen en otras cosas. Ahí es donde este Drogba me parece muy especial. El ritmo. Locurón chicos. Muy buen ritmo para este Drogba. Y saben que me encanta. Que le ponen los dos play styles de ritmo. O sea eso te va a dar como con Cantona con el cohete. Te va a dar más longevidad con este Drogba. Si se siente muy rápido en carrera larga. Y también es fuerte. No lo olviden. Otra cosa que me gustaría quitarme encima. El pase y el regate. ¿Qué tal? A ver chicos. El pase y el regate de este Drogba. Claramente están limitados. Va a haber ciertos giros. Va a haber ciertos pases. Que no vas a poder hacer con Drogba. Que con muchas otras cartas. Si eso es un hecho. Pero no es malo en el regate. Se lo está haciendo alguien que era medio hater de Drogba. Ya ven lo que dije cuando vi la carta del mundial. La carta del mundial. La temporada pasada era una polla. Era muy malo. En mi opinión. Esta carta se gira dentro de lo que cabe bien. Hermanos. No lo hace mal en el giro. Tomando en cuenta que es un jugador muy físico. Y en el pase tampoco. De hecho me sorprendió. Yo pensé que tenía mejores stats de pase corto y visión. Igual tomen en cuenta que lo probé con motor. Que insisto. Es el mejor estilo de química para este Drogba. Porque ya tienes un tiro muy elevado. Ya tienes un ritmo muy elevado. Ya tienes físicos muy elevados. En este tipo de cartas. Claro que le viene bien ese upgrade de pase. Ese upgrade de regate. Porque no hay mucho más que mejorar. Ahora sí. El regate está bien. La movilidad está bien. La reacción y la compostura me gustaron muchísimo. Sobre todo por la compostura. La definición hermanos. Vean cómo hace para atrás a Maldini en ese clip. Qué rico. La definición. Espectacular. Muy, muy buena definición. La potencia de tiro la rescataría un montón. El Power Shot Plus está rico. El ritmo ya lo dije. Longevidad. Me gusta. Me encanta chicos. Me encantó. Y no espero decir esto. Pero me encantó esta carta de Drogba. Por 400k yo la puedo recomendar un montón. Yo tenía Lukaku Road to the Finals que no sé cuánto valga. Ya les digo yo. Si Lukaku Road to the Finals le ponen a Aereo Plus. Y llega a ganar el Playstyle Plus adicional. Sexo. Y yo lo tenía revolución a Lukaku porque me gusta y todo eso. Drogba es mejor que Lukaku hermanos. Drogba de titular tal vez no. Porque tengo cartas muy buenas. Que si me duele no poder hacer lo que hice con este Drogba con esas cartas. De revulsivo hermanos. Se mete de lleno la puta plantilla. Es buenísimo chicos. No tiene ningún sentido. Es una carta que si lo tienes intransferible. No lo mandes en SSC. Pruébalo. Dale una oportunidad. Es muy bueno. De verdad es muy, 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 muy bueno. Y muy especialista en lo que hace bien. Merece una oportunidad. Y es una carta que me parece tremendamente. Es que no voy a decir infraolorada. Me parece una de las cartas más especiales de la promo de golazo. Eso sí lo voy a decir. Qué buena carta este Drogba. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Didier Drogba golazo de 94. Chicos. Ya lo dije en la parte de los clips. Y no es por sobre hypearlo. Me parece una de las cartas más especiales de la promo de golazo. Así de sencillo. ¿Por qué me parece una de las cartas más especiales? No es excesivamente caro. Tiene muy buenas mejoras en apartados. Donde este tipo de jugadores suelen estar muy limitados. O sea el ritmo. Tiene muy buenas mejoras de regate. No es un regate top. Pero es un regate muy decente. Tiene mejoras muy buenas en el pase. Y tiene un perfil de especialista muy bueno. Es icono. Tiene muy buenos play styles. Tiene un chingo de cosas este Drogba. Tiene un perfil muy peculiar. Como para que yo pueda venir aquí. Porque por ejemplo pasa con Verbatop. Verbatop es muy bueno por lo que vale. Lo recomiendo un montón. Si no tienes mayor presupuesto. Keen es muy barato. Es muy bueno. Pero es ese típico perfil de carta de Ultimate Team chetada. O sea no. O sea no son cartas. Tal vez Verbatop un poco más. Pero no son cartas que te vayan a reinventar la fórmula de muchas cosas. Didier Drogba sí me parece una carta muy peculiar. Muy especial. Y por eso me parece. Insisto una de las cartas más especiales. De la promo de golazo. Lo disfruto un montón chicos. De verdad. Y miren que era escéptico con este Drogba. No pensé que me fuera a gustar tanto. Pero es que es tan bueno por arriba. Y va tan sobrado en algunas otras cosas. Y va tan decente en lo que yo pensé que iba a ser muy malo. Que no mames. Lo puedo recomendar un montón. Sobre todo. Si te puedes acostumbrar. O puedes implementar en lo que es bueno este Drogba en tu juego. Rendimiento de 94. Porque es así de bueno en mi opinión. Y un calidad precio de 80. Hermanos. Por 400. Me parece un precio muy justo para este Drogba. No diría. Es un regalo hermano. Lo tienen que tener todos en su plantilla. Lo que sí les digo. Es que buscas un bajabalones. Que además sea muy top en otras cosas. Adelante con Drogba. De verdad. Adelante es muy pero muy bueno. Tearlist. Es muy distinto a Cantona. Chicos. Muy muy distinto. Porque Cantona tiene un mejor regate. Cantona tiene un mucho mejor pase que este Drogba. Cantona tiene las skills. Es una carta que estoy seguro que es mucho menos difícil adaptarte a Cantona que a este Drogba. Como perfil físico es mucho mejor Drogba en mi opinión. Porque todo te baja el hijo de la chingada. Todo gana. Es mejor que Lukaku. Es mejor que Golundi. Ese tipo de cartas. La mejor manera de describir a este Didier Drogba. Golazo de 94. Me parece muy sencilla. Para mí es de las cartas más especiales de la promo de Golazo. Porque tiene upgrades muy buenos. Tiene play styles adicionales buenísimos. Tiene un perfil físico espectacular. Baja todo el hijo de la chingada. Le pega. No regatea mal. Es muy rápido. Pasa bien la pinche pelotita. Es muy bueno. No es muy caro. Me gusta muchísimo este Drogba. Es una carta que si quieres probar o tienes sin transferirle yo. Te impulso a que le des una oportunidad. Y vea si es una carta que te pueda aportar algo en tu plantilla. Que estoy seguro que en muchos casos sí lo va a hacer. Por el video deciría todo. Y nos vemos en el próximo video.